bien vamos a continuar ahora con el perfil de la cabeza o la cabeza del perfil como ustedes prefieran llamarlo y vamos a empezar de nuevo con la esfera o la bola quiero ser énfasis en la proporción que el tamaño me quede similar a éste así más o menos creo que está dentro de lo que de lo que habíamos hecho anteriormente en una vez que tengo esto igualmente como hice esto yo voy a buscar más o menos el centro para posicionar la ceja y igualmente voy a a plantear la distancia que hay en el ojo y en la nariz puede usar esta misma como referencia visualizando esa parte verdad bajamos la cámara un poco para que no perdamos detalle y de esa forma pues yo voy a a buscar la relación que va un poquito más allá de la mitad yo creo que acá funciona bien así y buscar esta esta relación de distancias y posicionando la nariz y los elementos de rostro verdad y cerrando la forma del cráneo también buscando esta dirección en el cráneo en la parte más alta está después de la mitad o sea que debe estar más o menos acá ahí va rodeando esto de esta forma y a partir de aquí va a salir el cuello correcto y una vez con esta esta información general yo puedo proceder a agregar detalles no puedo hacer que esta este caballero esté mirando más o menos hacia abajo buscando esta estangulación y la posición del ojo allí y afinamos un poco la nariz verdad sea tan tan grande la nariz mejor así nos damos cuenta que vamos ajustando vamos ajustando no estamos tratando de hacerlo todo perfecto sino que poco a poco vamos a ir llegando a a donde queremos llegar en entregas posteriores vamos a analizar dibujos de miguel ángel y de otras personas donde vamos a poder aprender algunos truquitos acá estaría más o menos la boca la comisura forma del labio inferior doble papada porque está como bajando un poco la el ángulo de la cabeza todo esto puede resumirse en una forma así para crear está este plano descendente y la oreja como siempre les digo pues va a estar ubicada más o menos terminando a la altura del labio y va a salir en esta dirección en un óvalo aproximadamente con esta consistencia poquito más acá tal vez ahí está mejor así y como esto está pegado verdad que sentir que el cuello está creando esa forma allí hay una elevación hacia el cráneo acá y sale la tensión un poco y vamos bajando para la séptima cervical allí y más o menos si tuviera una franela una cosa sería así y sentir la forma en la que desciende el mastoideo justo acá detrás de la oreja comienza ese plano verdad y esto tiene este plano acá el cráneo se le va un poquito más tal vez algo así y va dando la vuelta como les dije esta es la parte más alta después de la mitad que esta es la mitad más o menos acá entonces después de la mitad ocurre eso esta protuberancia el seño es también le va a dar un poquito de de carácter ahí va la elevación y ascendemos a la parte alta y descendemos para la forma del cráneo entonces ya tenemos planteada allí la cabeza de perfil no fue tan difícil no vamos a a dibujar la oreja otra vez tratando de no decir mucho decir lo esencial para no caer en el el detalle que me pueda de alguna manera causar problemas ahí está bien y procedemos entonces a cambiar de de creyón del color del creyón me voy a concentrar mucho en la forma del hueso acá para que nos cree esta bien probablemente aquí se ve algo de la mejilla este corte en diagonal acá triangulares característico de una pose como esta forma forma el labio ok ahora sí ya con más cuidado procedemos a hacer un poco más de detalle este es más fácil que el anterior si se dan cuenta porque que la anterior tenía que tener en consideración dos ángulos que se conseguían en la mitad pero aquí no aquí el perfil es un poco más específico más claro sin tanto problema aquí hay una pequeña protuberancia si ven alguien de perfil lo van a ver no es completamente redondo como se pone muchas en muchas partes no entiendo por qué lo hacen así porque realmente no es así la parte de la pupila se proyecta hacia afuera con fuerza sobresale incluso del iris acá estoy buscando crear el efecto del párpado como cae hay personas que se les pega el párpado mucho y no se ve realmente la forma del párpado en este caso casi está en lo mismo en lo que estamos haciendo marcamos acá la ceja muy bien en todo caso me ubico bien en esta forma triangular que hay acá que va a producir también la dirección de la caída de la ceja así y esto va a entrar un poco de esta manera allí y pintamos la forma de la nariz va mejorando la medida que van trabajando no se queden muy apegados a lo que van haciendo o sea por qué porque puede ser que esté mal simplemente siempre traten de mejorar si es posible si acaso fuera posible y esta esta sombra acá puede verse de esta manera así aquí viene la extensión para el labio superior que terminaría más o menos creando esa figura la comisura y la comisura también algo de la mejilla aquí puede verse algo así como una pequeña separación eso es y luego la elevación acá y finalmente la barbilla se puede doblar acá y crear una doble algo así como una doble papada que sería lo lógico realmente porque la cabeza está inclinada hacia adelante si la persona tiene los los pómulos muy marcados también se va a ver aquí un valor un plano de sombra y acá estamos elevándonos verdad para crear ese volumen allí que es muy característico que es más plano entra sale no hay una gran diferencia es decir no está marcada como está apoyada la barbilla sobre el cuello verdad no hay una puede verse algo como esto tal vez así pero no está perfectamente definido eso y en la oreja me voy a concentrar en la sombra que puede producirse allí y los elementos que están de alguna manera rodeando esa área una transición una transición esta forma de Y una forma de Y una forma de Y y con eso pues vamos creando la forma de la oreja el volumen del óvulo el volumen del óvulo verdad y una sombra que que va a crear ya la elevación de la dar parte de que esto está elevado y hay una sombra y terminamos de dibujar esto apreciamos mejor estos volúmenes con una persona sin cabello es interesante eso vamos a dejarlo pues sin cabello para qué ahora no nos interesa mucho eso yo prefiero que vean la la estructura esto puede entrar un poco más porque está de verdad inclinada la eso es puede sentirse parte del hueso la entrada probablemente esté allí les contaba también que Loomis había estudiado verdad con Breitman y también con Vincent Dumont que fue un un instructor un instructor legendario también de la de la liga de artistas de Nueva York o sea que tuvo unos profesores excelentes y bueno imagínense era era compañero de clase de de Norman Rockwell se pueden imaginar entonces ustedes este de qué atmósfera de artistas estamos rodeados cuando podemos tener la la oportunidad de estudiar al lado de esa gente con profesores de la calidad de Dumont y Breitman entonces es interesante posteriormente Loomis formó parte de lo que se llama escuela de Chicago que tenía algunos de los mejores ilustradores y como artistas comerciales de la época que sería interesante en algún momento verdad estudiarlos también aquí tenemos entonces la la cabeza de perfil y como aplicamos también la forma de la bola y la cruz a ese diseño bien la próxima cabeza será para complementar estas otras dos con un punto de vista diferente pero aquí tenemos entonces esta interesante el desarrollo de una cabeza de perfil algunas cosas que podemos tomar en consideración son la alineación de la nariz es un perfil de este tipo verdad que tiene esta caída se dan cuenta y tiene esta otra bajando desde la frente así entonces tienes estos ángulos como guía y no olvidemos nunca que las cejas están alineadas con la parte de arriba y la oreja y abajo se conecta con la nariz y que los ojos están más o menos ubicados allí que aquí está el corte famoso de donde ustedes seccionan esto en cuatro partes se dan cuenta cuatro partes una dos tres y cuatro y la oreja siempre va a estar en la cuarta parte exterior eso es importante tenerlo en consideración verdad para visualizar esa esa relación espacial allí bien nos vamos a ver entonces en la próxima oportunidad curioso aquí como este ángulo se ve de esta forma se corta de esta forma por fuera para visualizar estos ángulos importante académicamente se hace y estos son puntos este es un punto este es un punto de referencia verdad ustedes van siguiendo los puntos y van de marcando la forma y esto académicamente es lo que se usa yo no lo sé pero coinciden de hecho ya con la parte que les estoy hablando entonces vamos a terminar en la próxima oportunidad con otro enfoque otro punto de vista y hablar ya ya en sí de un poquito más de la personalidad de Andrew Loomis